Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy ya estamos a sábado. Ahorita vamos llegando aquí a la iglesia. El día de hoy me toca el aseo de la iglesia. Josué me va a ayudar. Ahorita traemos a todos los niños, así que vamos a tratar de hacer esto rápido para no tardarnos mucho y poder salir e irnos para la casita porque tenemos planes para el día de hoy de disfrutar este día. Le dice a Josué, le digo, yo puedo ir sola, pero dice, no, yo voy contigo. Si la gente me quiere acompañar, quiere que me sienta segura. Huele rico la iglesia, ¿verdad? No está tan sucia, pero sí necesita que barrer y pues trapear, que no falte. Allá aspirar y vamos a poner este es el spray para desinfectar todo bien. Vamos a comenzar la limpieza para tratar de acabar rápido y salir de aquí y yo creo que vamos a ir a comer porque solamente almorzamos y nos falta el lunch, el lunch, el lunch, el lunch, que no nos falta la comidita. Voy a poner estos guantes para limpiar el baño. Miren, estos guantes están chiquitos. 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 la pizza y ordenamos. Josué, ¿qué fue lo que ordenaste? Una pizza de pepperoni y hamburger meat. Es una carne como de hamburguesa que le llaman así. Dos ensaladas. Una ensalada para ti y una ensalada para mí con aderezo de ranch. Una coca y un té dulce. Vamos a probarlo. Mejor me la ordenamos. A los niños les ordenamos una soda de naranja. Nos ordenamos una pizza pequeña porque en la casa tenemos el aguachile que preparó mi esposa. Así que esto es lo que uno está comiendo esta tarde. Ahorita pues un pedacito de pizza y una ensalada con eso tenemos. Ahí en la tarde vamos a estar con los niños y se van a meter a la alberca. Ya nos trajeron la ensalada. Aquí está mi platillo. Y acá está el plato de mi esposa. Su ensalada. Estos chiles le dan un sabor muy rico a la ensalada. Tiene un sabor como aire. Miren este pan tan rico que nos acaban de trajer. Bien rico que huele y con mantequilla. Los niños ahorita se van a elaborar. Siempre pasamos a comprar pizzas de aquí pero solamente para llevar. Y ahora como venimos a comer aquí nos toca el pan que dan. ¿Quieres pan papi? ¿Sí? ¿Panecito? Chuyen Chuyen pues ya nos trajeron la pizza y les cuento que está riquísima ya le di una mordida no me pude esperar pero de que se les enseño cómo está el pan de acaba bien crujiente no es un pan que está muy aguado está a su punto cuando la muerdes se te antoja así que aquí les voy a antojar poquito de esta pizza bien rica estilo italiana miren es de pepperoni muy rica que está ahora sí vamos a disfrutar de ella este sabor lo sientes todo en tu boca sientes todo lo que le echan lo que es el tomate la salsa de tomate el queso y yo también le pedimos jalapeños para que pique un poquito pero esta pizza está deliciosa yo lo acompaño con mis hijos con el arrange eso es de cada quien pero una pizza estilo italiano está riquísima mucho más mejor con la pizza está más delgadita así que esté delgadita porque no tiene lo que es mucha masa lo que más tienes es el queso el peperoni lo que tú le agregues es lo que vas a estar conmigo así que aprovecho una vez más me quemé un poquito porque estaba caliente pero muy rica tiene poco que llegamos antes de irnos inflamos la alberca le pusimos agüita para que cuando regresáramos el agua estuviera perfecta para que los niños se metieran estamos disfrutando la tarde en familia afuera y está muy bonito el clima nada de caliente perfecto quieren que me meta así que tal vez ahorita me meto un ratito con ellos aquí está elianita y josuecito y ese que él anda de acá de travieso se desinfló la parte de abajo de la alberca yo creo que va a haber sido porque le pusimos mucha agua y se la dio para aquel lado y al desinfló la parte de abajo es que la alberca yo sé que por vídeo no se mira pero la alberca está un poquito como así por eso es que de este lado hay más agua que el de acá ahí vas sí se la van a enojar los niños porque era como va y los pies ya ya se ve Sentamos a comer el aguachile que preparó mi esposa ayer Ella lo puso por Instagram cuando lo hizo Y a muchos de ustedes se les antojó Ella hizo dos tipos de aguachiles Hizo un verde y un rojo Así nos lo estábamos comiendo el día de ayer Ya que fue quedando un poquito menos Lo que ella hizo los combinó Los dos juntos y ya los metió al refri Y vieran qué sabor tan rico tiene ahorita Yo sé que le estoy antojando El día de hoy también con la pizza Y ahorita con esto Miren, le agregan un aguacatito Unas rajitas de aguacate Estos camarones están deliciosos Si van a hacer esto yo les recomiendo que compren el camarón que venden en la marqueta Camarón fresquecito A mí me gustó con los totopos Tenemos totopos y al igual tenemos tostadas Muy pocas tostadas que nos quedan Así que lo demás no lo vamos a comer con totopos Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien En un ratito más nos vamos a ir a la tienda Así que tengo que peinar a Elianita Miren, aquí la tengo Eliana tiene su cabello bien largo A ver mami, te ha crecido bastante Y ahorita lo tiene hasta acá Le digo que si quiere que se lo cortemos como aquí Dice que no, dice que a ella le gusta largo Así que se lo vamos a dejar largo Y hasta que ella esté lista Pues le podemos cortar un poquito Porque si batallamos Se le están barañando mucho Tiene demasiado cabello Aún así, Elianita tiene su cabello bien bonito Y bien saludable Así que bueno, ahorita lo voy a peinar Lo primerito es desembarañarles su cabello Aunque ella lo hace todas las mañanas Pero aún así, si trae el pelo suelto Se le embaraña más Ahorita lo voy a hacer un peinado Para que no se le embarañe Siempre me queda una trenza más bonita que la otra Para este lado me quedó más bonito Y este lado batallo A ver mami, guardate un poquito Este batalló un poquito Pero muy poquito lo que se le mira aquí Nomás se va a poner ahorita un moñito Y ya, está lista Ya subí a los niños Ahora nomás falta que los niños se pongan Sus cintos Asegurarme que lo lleven bien ¿Qué mientras vamos a parar enfrente? Ok, ya van sentados bien ellos Y vamos a ir a la tienda Vamos a tratar de no tardarnos mucho Porque tengo que regresar a tiempo Para ir a la práctica de los niños Y espero que me sobre un poco de tiempo Para pasar a la tortillería Comprar unas tortillas Que el día de hoy Quiero hacer unas flautas Que me sobraron con una carne Que hice ayer Seguir más que seguro Que se me va a dormir Uff, sudé En ese nomás que salimos de la casa Se ve tan caliente el día de hoy Ahorita me está anunciando Que está a 102 Yo creo que se siente así en 2 Pero sí vi que toda esta semana Va a estar en los altos 90 Estar vestidos, chores, faldas En este tiempo ayuda mucho Nos ayuda a no tener tanto calor Venimos a la tienda de TJ Maxx Vamos a ver a qué es Encontramos lo que andamos buscando Miren Eli cuánto dinero trae Para esos ahorros Los niños quisieron pasar aquí A ver los juguetes Así que aquí ando Vine a buscar una colcha Para mi cama Quiero una que esté delgadita De las que se llaman quilts Voy a ver si encuentro una aquí Creo que está aquí De tres piezas Está a 50 dólares Pero como que no Estos que están aquí No trabajan en mi casa Porque los niños Los empiezan a estirar Y ya para cuando acuerdo Ya no tiene nada Y miren aparte Se le está viniendo esta parte Las colchas blancas Las colchas blancas me encantan a mí Esta está a 50 Esta que bonita Esta está a 80 Es una amarilla Pero es queen Esto es toda la sección De colchas y quilts Y las sábanas que están aquí Así que vamos a ir rapidito A la tienda de Ross A ver si allí encuentro una Porque necesito una Para mi cama Y no No hay aquí Nomás están estas Que están delgaditas Pero Vamos a la tienda de Ross Y voy a pasar rapidito Aquí a los zapatos Para los niños Nomás que miren Encontramos Estos que están aquí Bien bonitos Y aquí tienen Más De estos Soccer kits Que son para el fútbol Y baratos A 20 dólares Están estos Miren Estos igual Uy estos también Están muy bonitos Vamos a ver para allá Voy a buscar rapidito A ver si hay Tenis para la escuela Están muy bonitos Pero No son la talla De los niños Que pa Oh mira Para la escuela Si todo Contré estos Para chachis Están a 32 Y están bien livianitos Acá hay más de estos Uy Que bonitas Estas para Ellie Pero no te quedan Miren estos Lo tienes Que bonitos Para elianita A 8.99 Pero son 12 Y ella es talla 1 Acá tienen otras Son talla 2 Déjame Fijo aquí Talla 3 Y talla 1 Look mami Que bonitas para ti Que bonitos Muebles tienen Que bonitos Colores Como ese amarillo Mira que bonito Uy aquí están Las colchas Las colchas Que ando buscando A ver si encontramos Una que me guste Y que sea Queen Esta está bonita Pero No esa no 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 Negra Color Ay no ese Tengo que fijarme Primero que sea Queen Y ya después Si me gusta o no Díganme que van a comprar Camioncito Allí Del army Y unos dulces Del military Del military A ver ten Y Elianita lleva Vamos llegando a la casita Aquí tengo Unas tortillas Y un aguacate Solamente compré un aguacate Porque Don quiere comprar Fruta y verdura Y pues Voy a aprovechar ahí Para comprar Lo que es aguacates Los aguacates No nos duran En esta casa Se nos acaban Como en una semana Aunque compro unos 10 Entre más compre Más comemos Es lo que he notado A ver ese quién Trae las manos sucias Porque Le dieron un dulce Y las trae bien pegostiosas Así que se las estoy limpiando Voy a empezar a hacer Unas calabacitas Con chile Tomate Cebolla Para mí Y para el que quiera Pero más que nada Esa es una comida Para mí Y para los niños Y para José Voy a hacer unos taquitos De carne de res La carne de res Ya la tengo Porque ayer hice Y me sobró poquita Y luego pues Lo que me sobra Me gusta hacerlo En flautas Así que es lo que ellos Van a estar comiendo A ellos les encantan Los taquitos Las flautas Les encanta Así que bueno Ahorita voy a empezar A hacer lo que son Mis calabacitas Voy a enrollar Los taquitos de carne Ahorita les enseño La carne que me sobró Es poquita No mucha Pero alcanza bien Para todos ellos Durante el día Hice un arroz Así que Eso ya no me estoy Preocupando Esa va a ser la cena Del día de hoy Solamente De que ando aquí Platicando con ustedes Y limpiando Para avanzar El trabajo Las calabacitas Las calabacitas Están cociendo A puro vapor Le puse poquita agua Poquito sabor De pollo Y Ya ahorita que estén Le voy a poner Poquitito queso Queso fresco Sería ideal Pero no tengo Así que Del queso que tenga Es el que le voy a estar poniendo Riquísimo ¿Se te antoja? ¿Quieres probar? Y acá Sí Aquí tengo arrocito blanco Ahorita que vengamos ¿Ok? Esta es la carne de res Que voy a estar usando Carne de sabrada Aquí tengo El paquete de tortillas Y los voy a poner En este comal Salieron 16 taquitos Y bueno Pues esto va a ser más Que suficiente Para ellos Ahora sí Los voy a tapar bien Esta es mi cena Para esta noche Los niños Y Josué Comieron algo similar Solamente que ellos Sin calabacita Y Josué sí Las calabacitas Son estas Que están aquí Les puse Queso Y está derretido Y por acá Una flauta Con Salsa De aguacate Y bueno Pues ahora sí Me voy a sentar a comer Porque tengo mucha hambre Estoy durando unas cuantas más Para Josué Para que le toquen Unas calientitas Porque Tiene poco que se salió Él de bañar Y los niños comieron antes Antes que nosotros Porque ya tenían mucha hambre ¿Te gustaban las trabecitas? ¿Están picosas? No No Porque les puse un chile Pero entero Por eso es que no les di a los niños Pensé que estaban picosas ¿Sí te gustaron? Sí ¿Sí? Muy ricas Feliz miércoles para todos Espero que todos se encuentren muy bien Ya estamos a mitad de semana Y bueno Pues el día de hoy A mí me tocó hacer unas compras Ya en la casa Nos hace falta lo que es leche Blanquillos Crema agria Y unas cuantas otras cosas más Aproveché para venir a la tienda de Sam's También quiero buscar Unas botellitas Que los niños usan Para la escuela Donde les puedo poner agua O jugo Y esas son bien necesarias Porque ellos llevan Unas botellitas De esas todos los días Así que vamos a ver Si encontramos aquí La última vez que vine Tenían Estaba bien Eran dos botellas Por $16 Y estaba viendo Ahí en el Ross Tenían una por $10 Voy a ir por un carrito Me voy a llevar Unas de estas Para desinfectarlo Porque Usualmente Uso Como un cobertor Donde siento A ese kiel Pero ahora No lo encontré No sé si Está sucio No sé Donde esté en la casa Pero Voy a desinfectarlo Bien Para sentar a ese kiel Y Chachito Ponte tus zapatos Estamos buscando Los vasitos A ver Dame esos Please Y no hay Ni para chachis El color de chachis Estos son de popote Y están a $11 Para Eli Está bien Sí Fíjate A ver si hay Colores Aquel mami O no Aquel no Estos loncheritos Están bien Lo que pasa Que yo Le compré a los niños Entonces Ya no Para comprarles Ya no Miraba que Josué Me pidió unos calcetines De estos blancos Le gustan a él Son de la marca De Sam's Pero salen Muy buenos Ajá Estos son los Que quiere papá Ahí va Así llevamos el carrito Ya ni les grabé Las cosas que llevo He estado viendo De estos carritos Que son unos wagons Para cuando uno va A los parques O hacia lugares A pasear Este Puedes aquí echar Todas las cosas Hasta este Quien se puede ir Ahí en vez de carriola Y los encontré Están a $60 Los había buscado En línea Y no habían Así que me voy a llevar Uno Solamente que estaba Buscando aquí Un color Negro Para que no se me ensucie Tanto Pero No miro Busca uno negro Quiero uno negro Tú quieres azul Eli quiere Azul Yo quiero uno negro Porque De que se va a ensuciar Se va a ensuciar Pero A ver No es Todos son grises Mande Oh si eso está bien Las pesas Quiero esto Estaba tratando De hacer espacio En el carro Y no Llevo muchas cosas Es que llevo Estas Las servilletas Y ocupan Mucho espacio Así que Mejor Voy a ver si Para el fin de la semana Vengo A comprar uno De esos carritos Porque ese Si me va a ser Muy útil Ahorita que voy A los partidos Y los juegos De los niños Pero bueno Traje aquí a los niños Que a ver Los juguetes Les digo Solamente a ver Pero Ellos se emocionan Oh oh Levántalo mami Siempre ponen juguetes nuevos Así que les gusta venir a ver Es lo que más le gusta Es decir Quiero aprovechar Para mandarle saludos A Irma Que me la acabo de encontrar Es un placer Haberte conocido Muchas gracias A ella Por haberme saludado Estaba muy contenta Me quedé como Dice Lupita Y yo me quedé Como ¿Quién será? Pero ya Después dice Yo miro tus videos Y dije Muchas gracias Digo sí Digo sí Sol Digo antes me conoció Por esta cosa Que traigo Pero dice Es que te conocí Por los niños Y sí Sí es cierto Aquí lo traigo presente Y los niños también Así que bueno Ya de aquí Ahora sí Ya nos vamos ¿Quieres enseñarme algo? ¿Qué me quieres enseñar? Papi Eli quiere que te quedes cerca Que no te vayas hasta allá Qué bonito Eso es para tres años Están muy bonitos José $34 $34 ¿Se lo llevamos a tu papi? Porque se anda quemando Con todo ese sol que hay Hay de otros estos Pero No creo que a Fusul le guste Mande papi Tiene rato que llegamos a la casa Los niños se quieren salir a jugar Me voy a salir con ellos Para cuidarlos Porque Hay un panal O un nido de abejas Encontramos que tienen otros nidos Como en el carrito de Ezequiel Hay un nido Y este Pues tengo que cuidarlo ¿Qué pasó papi? ¡Ay, son dos! ¿Qué te das sin volver? Ven, quédate, que quiero intentarlo, baby, na-a-a-a El corazón me entiendo por ti, no es fuerte, na-a-a-a Ven, quédate, que quiero intentarlo, baby, na-a-a-a Baby, na-a-a-a-a La, 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 la Gracias por ver el video.